Hola, hola, ¿cómo les va? Fernando Palomo con ustedes, siempre acompañado por el goleador del Mundial de Argentina, 78, Marito Kempe. ¿Cómo estás? No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? El Atlas. Han elegido un 5-4-1 con Rombo en el centro, figuras geométricas que después pasan al capricho de los jugadores. Veremos a un media punta bastante libre. Ha comenzado el partido. Jesús Sánchez. Sánchez. La tiene Brizuela. Mira el frentazo. ¡Qué bueno el poste! ¡Lo pueden festejar! Esta defensa no puede seguir permitiendo las ventajas que otorgan frentazos como el que ha provocado este gol. Me parece... Fuerte entrada. Hasta parece fácil con un arquero así. Pegadito a la raya. Puede meter el cintro. Y el arquero que llega a meterle el puño. Ese es un buen pase. ¡Le quiere pegar al arco! Está ahí, le pega. ¡Al polo! Se va a realizar un cambio. Un ejemplo de la esquina. Bonito pase con Kumba y todo. Gran intervención. Oportuna intervención. No sé Marito, pero de técnico haces cosas para proteger a los jugadores y una de esas es no sacar a uno que ha jugado mal. Sí, normalmente el entrenador tiene que ser inteligente para no meter preso a un solo jugador. ¡Sapa! ¡Dos! ¡El arquero y una actuación brillante! ¡Y tropite el final del partido! ¡Gracias! ¡Gracias!